¿Qué es la inyección de combustible? Para enseñarles a nuestros técnicos que la inyección electrónica es relativamente fácil de diagnosticar con este tipo de elementos. Esto es un tablero, esto es una motocicleta y funciona perfectamente. Ahí está la motocicleta, está funcionando. Inyecta combustible, tiene chispa, prende todas las luces. Entonces, este es el tablero. Aquí en el tablero se indica qué tipo de falla puede tener en cualquier momento la motocicleta. Pero entonces a los técnicos les enseñamos a diagnosticar las fallas y aquí introducimos algún tipo de falla. Y cerramos acá y le decimos, encuentre qué está sucediendo a la motocicleta. Ellos comienzan diagnosticando cuál es el código, identifican en el listado qué código, qué está pasando. Por ejemplo, que este es el nivel del sensor de inclinación de la moto. Si la moto está muy inclinada, no va a prender. Uno lo puede poner ahí y él tiene que identificar qué es lo que sucede. Entonces, induciendo las fallas que ellos se identifican acá, ellos llegan acá y deben pasar el examen. A ver qué es lo que sucede con la motocicleta.